Para mañana, para mañana, martes, porque mañana como novedad en el camino de la línea embarcamos casi una hora y media antes de lo que hacemos habitualmente. Vamos a embarcar a las 9 de la mañana. Seguimos siendo los primeros de la provincia en cruzar el Coto, pero nos pidieron ese sacrificio porque se ha aumentado el número de hermandades que cruzan. Chipiona deja de caminar con San Lucas y camina sola. Luego nos pedían de checar a la caravana. La única manera de hacerlo era embarcarnos, pero antes. Se ha extendido todos los horarios hacia abajo y como novedad es, a las 9 de la mañana. ¿Cuántas personas van a hacer el camino? El camino estaremos en torno a los 285 a fecha de ayer. Tractores van 17, 4x4 van 11, caballistas 1, 40, 45. Son datos que conoce mejor el alcalde Carreta que yo, pero bueno, por ahí andan los tiros. ¿Dónde está el mismo operativo? Aquí hay unas 100 personas aproximadamente que van a salir desde aquí en dos autobuses. Tres autobuses salen de aquí que son 150 personas y los demás son coches particulares, incluso autobuses propios de peña que nos veremos esta noche en la playa de las Piletas en San Lucas. Los que vayas de noche en las Piletas. En las Piletas. Y mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, a cruzar. A embarcar, que nos escolta la policía local de San Lucas hasta el sitio de embarque. Y a partir de ahí intentaremos estar en contacto porque el Coto, su plan lo bueno, la cobertura es nula o casi nula en muchos sitios. Y disfrutar, al mismo tiempo recuperar sensaciones, ¿qué me puedes transmitir al momento antes de embarcar? Mira, hay mucha gente que llega con muchos tipos de promesas. La situación que está pasando a la línea, el campo de libertad, el Estado, pues deja mucho que pensar sobre las peticiones de la gente. Hay familias que lo están pasando mal dentro de nuestros hermanos. Y yo creo que la sensación que lleva el peregrino es llevar la carga de los que se quedan en cuanto a peticiones. Este año va a ser un camino de promesa, sin duda alguna. Gracias a todos y muchas gracias. A ti.